Podemos elegir ser felices. Javi. Merecemos ser felices. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. ¿El barco está listo? Aún no. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas. Diablos. Lo alcanzaremos. Tomaremos una lancha del puerto. ¡Ey! ¡Acaba de salir de cirugía! Estoy bien. ¿Cómo voy a encontrarlo? Iré contigo. Owen. Van hacia esa maldita isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Lo harás. ¿Puedo ayudar? Sí. Quedándote aquí y reparando el velero. Ordena tus prioridades. Yara, vámonos. Ahí está el puerto. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Podrá acompañarme con el brazo así? ¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Vamos. Una escalera. ¿Qué hay aquí? Cerrado. ¿Qué hay aquí? Provisiones. Ok. Vamos por arriba. ¿Qué se hizo? Yara. Quédate en el muelle. Buscaré una lancha y te recogeré. No puedo ayudar. No con esto. Yo puedo. ¿Sí? Ok. ¿A quién le están disparando? ¿Y quién está disparando? Veamos. A ver aquí. ¡Al suelo! ¡Javi! ¿Qué diablos? ¡Mani! ¿Estás sola? Sí. ¡Mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche. Pero apareció este pendejo. Envía a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! Bien. Bien. ¿En dónde está? ¡Cuidado! ¡Ah! O a todo mi equipo, carajo. No te preocupes. Lo acabaremos. ¡Malditos intrusos! Pero no lo veo. ¿Cuáles intrusos? Estos últimos días salieron de la nada. ¡Cuáles intrusos! ¡Vamos! Por aquí. ¡Mami! ¡No es nada! Nos están destrozando. ¿Por qué? ¿Dónde están, maldito? Allá arriba. ¡Ay! ¡No me lo mata! Bien. ¡No como mexicana! ¡Corre! Provisiones. Bien. ¿Y ahora? ¿Cuánto mani? ¿Es para qué dispara de nuevo? Dispara. Por aquí. Ya voy. ¡Mierda! Por allá será. ¡Corre! ¡Ups! Entremos a ese garaje. Pero ¿cómo? Aquí ve. Voy detrás de ti. ¡Ya! ¡El carro se rompe! ¡Movámonos! En eso estoy. En eso estoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No. Muy. No jodas. Deberíamos ir tras ellos en vez de a la maldita isla. ¿Cómo sigue en marcha? Debe estar sucediendo ahora mismo. Mierda. Manny. Despertando a los Exacto ¿Y dónde están? Bien, pero que venga, déjalo Bien ¿Cómo? Ah, por acá Corredor, adelante Se me dañó Uy, uy Mércoles Déjame Déjame, déjame, déjame Márete Márete No, 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 si no puedo Espérate que te voy a matar Márete Aquí voy Márete 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 No 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 Márete 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 ¡Qué onda! Oh, por Dios Dios Oh No puedo Ahí hay yo Maldito francotirador Ya vas a ver Voy a matarlo A ver si la vas a apagar ¿Qué se habrá hecho? ¿Mani? Si, mani A ver, ahí está Le disparaste, oye Se fue, mani Voy Espérame No, para que no puedo Ven aquí, mardito ¿De dónde? Sí A ver, mardito Está acorralado Hombre muerto, mardito Mani Ok Ay, diablo Solo Mierda Mierda Hijo de su madre Espérate Él tenía que morirse A manos de Ellie Y este ¿Quién se cree? Hijo de tu madre ¿De dónde saca tus balas? Te voy a encontrar, mardito Ey, aquí estás Ah, mira quién es ¿Ese es todo mí? ¿Estás bien? Abby Sí ¿Tú? Sí ¿Quién era? Mierda No importa Busquemos a Levi Regresemos Vamos Usaremos la lancha Vamos 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 ¿Por dónde? Vamos. ¿Dónde están todos? ¿No hay guardias? No usan esta parte de la isla. A ver, ¿qué hay aquí? Permíteme, Yara. Sí, esto me sirve. Y moneda. Idaho. 2001. ¿Dónde están todos los que encuentren? ¿Arcos, pistolas, lo que sea? ¡Llévenlas al cobertizo! ¡Ya! Eso es malo. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. Ok. ¿Nos sacará de aquí? Sí. Podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. Apresurémonos, pues. Cierren la puerta. Cierren el capamento. Uy. A tu derecha. Tiene un arco. ¿A dónde? No lo veo. Ok. Bien, creo que puedo ir... Hacia él. No nos van a ver. Apúrate, apúrate, apúrate. Bien. Quítate, Yara. Viene pa' acá. Bien. No grites. Bien. Cállese. Ay, a la vida. Te escucharon. A ver, permíteme, Yara. Ay, no. Bien, no me vio. ¿Vas a entrar ahí? Sí. Ven, aquí adentro hay provisiones. Ven, 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 ven. Aquí abajo hay agua. Uy. Permíteme, Yara. Ahí. Ya, te vi. No mires pa' atrás. No mires pa' atrás. Muérete. Y que tu muerte sea rápida. Bien, queda uno por allá. Bueno, uno que pueda ver. No veo a nadie más. Ahí. Uy, 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 uy. Ay, me vio. ¡Protegen el campamento! ¡A la cerradero! ¡Hey, ave! ¡A la izquierda! ¿De dónde salió él? Pero... Yara. Muérete. Muérete. Ah, hay tres. ¿Vas a venir? Tienes un hacha. Muérete. Ah, no te moriste. No te moriste. Quítate, Yara. Quítate, Yara. No, 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 no. ¡Eso! Ay. Muérete. A ver este Ok Bien Ah, le di la madera Ah, no le doy a nadie ¿Vas a subir? Si Codro Te esperaba Pucha Muérete Espérate Y tú también Muérete Uy ¿Qué torre? Ah, esa Ah, estamos aquí Merga Merga Ok Ya empezaron a moverse Ahí está No regreses No regreses Ahí, ahí, ahí Viene uno Muévete Muévete Está lejos Merga 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 Si camino El de ahí al fondo Me va a ver A ver Con mucho cuidado Está detrás de nosotros Si, ya sé Aquí, 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 aquí Ella no se mueve Ella no se mueve Yara, quítate Yara Muerta Pero no puedo buscar Esa flecha Aquí Y ahora qué Ahora qué Corre Hay que revisar Hay que revisar cualquier Escondite Cállese Creo que ya Voy a pasar esta No, 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 no Voy a pasar esta Sí No voy a revisar Ni nada Vámonos Yara Yara Intenté hablarle Intenté hacerle entender Pero ella Seguía gritando Empezó a perseguirme Quería que se detuviera La estaba empujando Oye, oye Se rompió contra la mesa Y Escucha Te estabas defendiendo No hiciste nada malo Todo saldrá bien Lo prometo Quiero irme Sí, yo igual Vamos Oye Vamos Aquí Él mató a la mamá Yara Vámosle Pues ¿Puedes? Por aquí ¡Tengo a una! ¡Yara! 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 Uy ¡Yara, levántate! ¡Disparo! ¡Vamos! Ya se murió Vámonos Vámonos ¡Vámonos, lev! ¡Debemos irnos, lev! ¡No! 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 ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Es Bavi! ¡Dije atrás! ¡Atrás! Isaac 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 ¿Qué diablos haces? ¿Qué diablos haces? Escúchame ¿Qué tienes detrás? Me salvo la vida Apártate Nos encargaremos de ti en casa ¡No es uno de ellos! ¡Por favor! ¡Abi, muévete! ¡Carajo! ¡Es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar Uno ¿Vas a dispararme? Dos No me voy a mover ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dispárenle! ¡No! ¡Que no! ¡Dame! ¡Vamos! Debemos irnos, Leo ¿Está muerta? Sí Santo Dios, está muerta ¡Lev, vamos! ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey! ¡No son mi gente! Escúchame Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas No dejaremos que nos detengan ¿Ok? ¿Cuántas muertes van a haber aquí? Ok Bien Sígueme No, esta vez no se contuvieron al matar a a la gente aquí Dudo que Isaac Toma lo que puedas Tengo todo lo que necesito Dudo que Isaac esté muerto ¿Lev? ¿Qué hacemos? Ah, por aquí Algo por aquí ¿Qué? ¡Ay! Cállese la boca No me había percatado que estaban aquí Bien Bien, Leo Sí se hace Cúrtales el paso Voy ¿Qué paso? ¿De qué? Dame ese cuchillo Esa macheta ¡Uy! No No, 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 no Fue la maceta Muerte No había un machete Ay no Me quedé sin No puede ser ¿Qué, qué, 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 qué Me vieron El de allá atrás Muerte Rápido No ¿Dónde se fueron? Bien Están aquí en algún sitio Me dio, me dio, me dio No No Ay, acabo de arreglar el que tengo Ah, no importa Aquí no hay nada Quedan Dos Venga Bien Bien, ¿quién sigue? Ven, ahí hay más Cuatro creo Ven, acércate a más No, hacia afuera Espérate, Lev Bien, a ver si puedo Muerte ¿Quién sigue? Ya me libré del de allá arriba ¿Vas a venir? Se fue, se fue, se fue Bien Ya voy Espera, espérame, espérame No, ven que te voy a matar Ven, ven Ven acá Ajo ¿Para dónde usted va? La cosa es allá adentro No, aquí afuera Bien Ahí está No, quedan dos Muerte Muerte Ahí arriba Digo, ahí Eh, sí, es aquí de frente Quítate, Lev ¿Vienes? No Así Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ajo Muerte Ya, eres la última Ahora sí ¿Qué te hiciste, Lev? ¡Santo Dios! ¿Ese es el refugio? Sí Lo que queda de él Lev ¿Dónde están las lanchas? En los muelles Pasando el fuego Será mejor que bajemos Antes de que se vayan ¿Cierto? Sí No moriremos En esta isla Lo sé Bajemos hasta ahí Vamos pues Uy Que puente de... Ok Permíteme matarte Perdona pero me estorbas A ver quién mata a quién primero Hola Hola Uy Casi me ve A ver Yo no sé si Lev Me está siguiendo Pero No quiero que nadie me vea Hay que cubrir la ventana Que no nos rodeen Ahí Aquí hay dos ¿Qué hago? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No se mueve Ah Corre Corre Contra No 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 Déjame en paz Corre a mí Corre a mí Corre a mí Corre a mí Going a subir Corre Uy no Lo siento Vaya pelea entre ustedes Me voy, me voy Bien, por aquí, no puedo No puedo pasar, no puedo pasar Ok Vamos pues, vámonos ¿Sabes montar? Más o menos Sujétate ¡Arre! Vamos, vámonos ¡Abajo! ¡Sigue guiándome! ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡A tantear! ¡Ves, Abby! ¡Uy! ¡Quítate, quítate! ¡Abi! ¡Quítate! ¡Corre, corre! ¡Para dónde, por dónde, por dónde, por dónde! ¿Voy bien? ¡Adiós! ¡El refugio! ¡Deberíamos entrar! ¡Yo no lo sé! ¡Las planchas están aquí! ¡Aquí está! ¡Nada no se tendrá! ¡Nada no se tendrá! ¡Aguarda! ¡Abi! ¡Uy! 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 ¡A los pinetes! ¡Arderán en el infierno! ¡Arréjense! ¡Aguarda! ¡Vamos a lograrlo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Garra, corre! ¡Por aquí no sé por dónde, por dónde! ¡Pasando la colina, por aquí! ¡Permítame! ¡Ah, y un jinete! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡No, vaya! ¡Uh! ¡Lev! ¡El caballo! ¡Se fue! ¡No podemos parar! ¡Corre, corre, lev! ¡Vamos a medio camino! ¡Los muelles! ¿Qué muelles? Ok. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Estamos cerca! ¡Vamos a leer! ¡Abi por aquí! ¡Vamos! ¡Que no quiera a ningún de dentro! ¡Muéranse! ¡Bien! ¡Muéranse! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Ya, muéranse! ¡Me muero, me muero! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Muéranse! ¡Déjame, déjame! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No te quería matar! ¡Pero bueno! ¡Ya, corre, corre! ¡No me interesa! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Despacio, despacio! ¡Que no escapen! ¡Hacido! ¡Ah! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vaya la vida, Lily! Por aquí ¿Y ahora? Por aquí ¡Vámonos! ¡Hay que salir de aquí rápido! ¡Vámonos, vamos! Por acá ¿Y ahora qué? Ok Ok ¡Vámonos! Ok ¡Oh, pero! ¿Y ahora por dónde? ¡Leg! ¿Qué hago? Aquí ¡Vámonos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leg! ¡No, no! ¡Déjalo! 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 ¡Pasa rápido! ¡Eres una maldita desgracia! ¡Que lo dejes! ¡Que lo dejes! ¡Perdón! ¿Eres brujo o algo? ¡Maldito lobo! ¡Maldito lobo! ¡Maldito lobo! ¡Muérete! 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 ¡Tiene una bonita sonrisa! ¡Ja, ja! Ay Merga Ay No, 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 no Abby, Abby Uy No Ven, pasete la sonrisa Alárgatela más Abby, te me trabé Uy Uy Fuerte Dale, la otra Del otro lado No eres lo suficientemente feliz Gracias ¿No se ha muerto? Dame la bolsa, Less Que no se le queda ya La necesito ¿Este es un zombi o qué? Muerte Entiérrasela Entiérrasela Maldito pero Coge Ahora sí Ahora sí Guau Quítese de encima Led, mi bolsa ¿Estás bien? Sí ¿Y mi bolsa? Y mi bolsa Se le quedó mi bolsa Vámonos pues No se le quedó mi bolsa No se le quedó mi bolsa ¡Vamos! ¡Vamos! Toma. Toma. Mel. Owen. Están aquí. ¿Qué rayos? ¡Ah! 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 Esa es. Detrás de mí. Owen. Mel. Están aquí. Ahora sí. Con cuidado. Ahí está. Ah. 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 No. Ah. Ah. No ¿Por el mapa? Abby Sí ¿Qué hacemos cuando lo encontremos? Primero veamos cómo entrar Bien Eli, mardeta Eli, ¿dónde estás? Te voy a matar No, no pienso No he cambiado de parecer Sigo pensando de que Estoy del lado de Eli Y de Tommy Y de Joel Sigue buscando A ver Yo Adivinando Por aquí no es Si me toca adivinar creo que ¿Cómo se llama? Abby Va a matar a Eli Y si hay una tercera entrega Ya la protagonista sería Abby Creo que va a ser así No me agrada la idea La verdad Pero por cómo va todo esto Pienso que sí Y ya Si hay una tercera entrega Sería Abby contra Isaac O algo con los Scars O algo parecido Por ahí Voy Que por cierto leí Que Como 40.000 creo O una cantidad así Gamers Habían firmado para que cambiaran la historia De The Last of Us Parte 2 Creo que no hay nada que recoger Ni que ver No tengo mi bolsa Ni mis armas Ni nada Maldito Jesse ¿Crees que no sé cómo luce el oro? Pues ya lo verás Imbécil Le encantará Manos arriba Aléjate de esa mierda ¡Que te alejes! Cometes un grave error No te des la vuelta Sigue apuntándole Al suelo ¿Me matarás como una cobarde? ¡Oy! ¡Oy! Miserables ¡Arriba! Manos arriba O le disparo a él No lo hagas, Eli Vete de aquí ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No No Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo para salvarme Es mi culpa que no haya cura Es a mí a quien quieres Solo déjalo a ir Mataste a mis amigos Y tú a los míos Les perdonamos la vida ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Aaah! ¡Túdame! ¡Vamos! Sí Le van a matar a todos los del uno Por lo que veo Quédate aquí Vigila que no se vaya Para que el tercero Sea ¿Dónde está? Ahí te veo Dale Eli Mátame que yo no quiero que te mueras tú ¡Ni piensas en huir! Eh... Sí Los van a matar a todos Para que en una tercera parte Ya no los vinculen En nada ¿Qué te hiciste Eli? Te voy a matar Yo no puedo matar a Eli Yo no puedo matar a Eli ¡Mátale el cuchillo a Eli! No, no Ven Mátame, mátame Ven Aquí estoy Mátame No te quiero matar Eli No te quiero matar Eso Mételo Así mismo Ah Es que no tenía que morir Gaby Ni modo ¿Y qué hago entonces? ¿La tengo que agarrar por sorpresa? ¿O...? Tengo que buscar un arma ¿Qué hago? Déjame verte Con gusto Con gusto lo haría para que me mataras Pero parece que no es parte de la historia Eli Yo no te quiero matar Eli Yo no te quiero matar A ver Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Pedazo de mierda ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Eli! Este es el final Que yo quiero ¡Te tengo! Por el ruido se puede revelar tu relación Los enemigos ¡Mierda! Lo siento Eli Lo siento Lo siento Eli, mátala Métale los dedos en los ojos Eli No te quiero matar Pero mátame a mí Eli Eli No te mueras Eli Esto es Oscar Otra, otra, otra ¡Mierda! Eli, ¿qué pasa? Rómpele la madre Eli Ahí está Te veo, Eli Te veo, Eli Au, 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 au ¿Y eso qué fue? Oh Ah, ya no puedo hacer ¡Oi! Eli Lo siento ¡Defiéndete! Au Eli Lo siento Mátala, mátala Eso Dina Tú puedes Tierra la cuchilla Ah, ya no vi de verdad Lev Au Au Suficiente Ella no tuvo nada que ver Está embarazada Va a decir que Mejor Ya que mató a Mel Se va a morir Eli Eli no, por favor Eli Do Do No permitas que vuelva a verte Vamos Le perdono la vida He Tierra la cuchilla Va a ser Va a ser No permitas que vuelva aег Y ¡Gracias!